En este momento es muy importante el ejercicio del voto para de manera informada decidir por qué candidato votar. Pero si nos quedamos con esa democracia meramente representativa, formal y allí concluimos la participación de la sociedad, creo que sería un proceso simplemente de un montaje o de un escenario y la democracia no se realizaría. Creo que hoy día más que nunca es necesario, quede quien quede, presionar como grupo de ciudadanos hacia dónde tiene que orientarse el país. ¡Gracias!